Vamos a ver indicaciones de dosis de estatinas dependiendo de qué riesgo cardiovascular tienen los pacientes con diabetes mellitus. Entonces, tenemos un paciente que tiene diabetes mellitus y lo que vamos a hacer es el simple hecho de que tenga diabetes y que tiene de 40 a 75 años, independientemente de la cantidad de colesterol que tenga, le vamos a dar estatinas. Entonces, ya sabemos que todos los pacientes que tienen diabetes mellitus, queremos hacer que su colesterol, que la LDL, sea de menos de 100 miligramos por decilitro. Si aparte de tener diabetes mellitus, el paciente tiene enfermedad coronaria, entonces queremos tratar de que sea menor a 70 miligramos por decilitro. Pero por el simple hecho de que el paciente tenga de 40 a 75 años y tenga diabetes mellitus, independientemente de la cantidad de LDL que tenga, le vamos a dar estatinas. Ahora, si es un paciente que tiene diabetes mellitus y calculamos su riesgo cardiovascular, este es aterosclerotic cardiovascular disease, el riesgo de que el paciente tenga un infarto en los próximos 10 años. Ahora, si la probabilidad de que el paciente tenga un infarto en los próximos 10 años es más del 7.5%, entonces le vamos a dar estatinas, estatinas digamos muy potentes. y estatinas muy potentes son la atorvastatina, atorvastatina y la rosuvastatina, rosuvastatina. Y aparte se les vamos a dar dosis altas, dosis altas. Si es un paciente que tiene probabilidad de tener un evento cardiovascular, un síndrome coronal agudo, un infarto de menos de 7.5% en los próximos 10 años, entonces le vamos a dar estatinas y puede ser una estatina no potente, como es por ejemplo pravastatina, pravastatina, o pueden ser estatinas potentes como es atorvastatina o rosuvastatina, pero entonces a dosis bajas, dosis bajas. Entonces, ahora vamos a ponerlo como algoritmo. Entonces, tenemos un paciente, tenemos un paciente que tiene diabetes militus, si es un paciente que tiene de 45 a 70, 75 años, o 40 a 75 años, 40 a 75 años, entonces le vamos a dar estatinas. Ahora vamos a poner aquí por otro lado, si el aterosclerosis cardiovascular, si es RISC, el riesgo de que el paciente tenga un evento coronario, que tenga un infarto de corazón, si es menos del 7.5%, le vamos a dar estatinas. Y esas estatinas pueden ser estatinas no muy potentes, estatinas no muy potentes, como es por ejemplo la pravastatina, o pueden ser estatinas potentes, potentes como es rosuvastatina, rosuvastatina, o atorvastatina, pero a dosis bajas, dosis bajas. Y si es un paciente que tiene probabilidad de tener un infarto de más de 7.5%, su probabilidad de más de 7.5% de tener un infarto, le vamos a dar estatinas, estatinas a dosis altas, y van a ser estatinas potentes. Estatinas potentes es atorvastatina, y rosuvastatina. Ahora hay que tener cuidado, porque, siguiente paso, si es un paciente que tiene falla renal crónica, falla renal crónica, o es un paciente que tiene más de 75 años, hay que tener cuidado porque estos pacientes tienen más riesgo de tener las complicaciones de las estatinas, y la principal complicación de estatinas es la rhabdomiolisis. Entonces, en estos pacientes no les vamos a dar dosis tan altas. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.